Hola, ¿cómo están guapetones? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video sobre LOLcito. Seguimos con los videos que intentan ser una guía para todos aquellos jugadores nuevos que recién comienzan por este valle tortuoso que es el LOLcito. En esta ocasión checando un tema algo más complejo, que las runas son los objetos míticos. Bueno, para empezar necesitamos saber lo básico de los objetos, ¿qué son? Pues estos son los ítems que añaden estadísticas y valor a nuestro personaje durante el juego. Cada juego podrá tener su organización y jerarquía de importancia de ítems, pero el de League se organiza de la siguiente manera. En total hay 5 categorías, que son las siguientes, los iniciales, los básicos, los épicos, los legendarios y los míticos, siendo pues los iniciales como su nombre lo indican, los de inicio, los más simples, los que compras una vez a inicio de la partida con tus humildes 500 moneditas de orito, y por el contrario, los míticos siendo pues los más chidos, los más chéveres, los más fuertes. La principal diferencia y que hace tan valiosa la gestión de mítico, es que entre toda la cantidad diversa de objetos míticos, solo te puedes armar uno, por lo que debes saber bien cuál te harás, pues al igual que la diabetes o las llamadas de la universidad que buscan que te inscribas, es para el resto de la eternidad. En el lolcito hay variedad de estadísticas, desde puntos de vida hasta velocidad a la que golpeas, enfocada en tres grandes tipos de combate, la defensa, el ataque y el aguante. En cuestiones de ataque hay dos tipos de daño, el mágico y el físico, de igual manera hay dos tipos de defensa en relación directa por los dos tipos de daños que hay, pues si ¿no? Como ya dije hay dos tipos de daño, por lo que iniciemos con el daño mágico o también conocido como AP, de estos hay varios, así que iniciemos que pa luego es tarde. Iniciemos los objetos míticos de AP con un ítem que inició fuerte, el mandato imperial, te da 40 de AP, 200 de vida, 20 de aceleración de habilidad y 100 de regeneración de maná. Este ítem marca a cualquier campeón que haya sido relentizado o inmovilizado, esta marca la detona un aliado, lo que hace de 45 a 75 de tu daño, más 90 a 50 del daño del aliado y les da 20% de velocidad de movimiento y por si fuera poco, falta la pasiva mítica, la cual aumenta 15 de AP a los objetos legendarios. Suele ir bien con campeones soporte que fortalezcan estos tradeos y aumenten el daño tales como regata, morgana freeman o karma, aunque no son la mejor opción por lo débil que está el ítem. El canto de guerra de la sureña, digo surelia, te da 40 de AP, 200 de vida, 20 de aceleración de habilidad y 100% de regeneración de maná. Si bien tiene los mismos stats que el mandato imperial, no tiene las mismas habilidades, hay objetos que tienen una habilidad extra. Esta por lo general suele ser una activa, es decir que necesitas pucharle al botón para que funcione. Surelia tiene una activa, el cual al activarlo le da a los aliados un 30% de velocidad de movimiento por 4 segundos y de pasiva tiene que al proteger a un aliado les da 25% de velocidad de movimiento por 1 segundo y medio, que no suena mucho, pero cuando es la hora de la verdad es bastante. Y por último su pasiva mítica añade 5 de aceleración de habilidades a los objetos legendarios. Este ítem requiere campeones soporte que protejan con escudos y que les venga bien la velocidad de movimiento, tales como el pollito pío, hana o karma nuevamente. Vamos con el último ítem mítico de AP que suele ir con soportes, el renovador de piedra lunar, te da 40 de AP, 200 de vida, 20 de aceleración de habilidad, 100% de regeneración de maná y su habilidad requiere que golpees al enemigo cuando lo hagas, restaura 70 de vida al aliado herido más cercano, además aumenta tus curaciones y escudos un 7% por cada segundo en combate, y su pasiva mítica aumenta 10 de vida a gracia estrellada por objeto legendario. Este objeto potencia mucho tus curaciones, por lo que soportes como Buscando a Nami, Sorakita o Lulu suelen ir bien con el objeto, dependiendo del enfrentamiento y la partida. De los objetos AP para magos más que para soportes, iniciamos con la Angustia del Liandri, el cual te otorga 80 de AP, 600 de maná y 20 de aceleración de habilidad, tiene dos efectos, uno muy icónico y castrocito a la vez, pues infligir daño con habilidades quema a los enemigos con 4 tics extra de daño mágico, y la otra es que añade el 12% de la vida adicional del enemigo en daño mágico, y su pasiva mítica que da a los legendarios 5 de aceleración de habilidad. Campeones que suelen tener tics de pasivas les suelen ir muy bien, añadiendo más veneno al veneno, tales como Shaquette, el pinche diablo asquerosón o Brandon, guacala de solo pensarlo me da ñañaras. La corona de la reina fragmentada es uno de los objetos más nuevos de estas últimas temporadas, el cual te da 60 de AP, 250 de vida, 600 de maná, 20 de aceleración de habilidad, sus habilidades nuevamente dos, una de ellas te otorga una especie de escudo que te protege reduciendo 75% el daño por un segundo y medio. El otro efecto es relacionado con el primero, pues cuando se activa el primero y termina, el segundo te da 10 a 40 de AP, por si fuera poco su pasiva mítica te da 1% de velocidad de movimiento y 8 de AP en los demás objetos legendarios. Campeones blanditos y que les viene bien la protección como caicita bebé, pájaro escarchado o el solterín, aunque en general va bien con la mayoría de magos cuando van contra enemigos con mucho daño. El hielo eternamente cese hasta morir es un ítem que te da 70 de AP, 250 de vida, 600 de maná y 20 de aceleración de habilidad, pero lo interesante del objeto es su activa, la cual hace daño en un cono, el cual también ralentiza y en el mero centro se quedan inmovilizados por un segundo y medio. Además, su pasiva mítica añade 10 de AP a los objetos legendarios. Este objeto viene de perlas a campeones que sean CC andante y busquen asegurar una cadena de CC, tales como el Tueste Fail, Shaquino nuevamente o Ari. ¿Un cinturón cohete? ¿De quién fue la idea? En fin, el cinturón cohete Hextech, Hextech, entonces probablemente sea culpa de él. En fin, te da 90 de AP, 6 de penetración, no sean mal pensados, de esa no, penetración mágica, 250 de vida y 15 de aceleración de habilidad, siendo lo más interesante su activa, pues te da un desplazamiento que al igual genera unos cohetitos pedorros que hacen daño y al final te da 30% de velocidad de movimiento por segundo y medio. Su pasiva mítica da 5 de penetración, ya sabes de cuál, no te hagas, a los objetos legendarios. Suele ir con campeones magos o asesinos AP que suelen entrar como Pedro por su casa, te hacen 10 hijos y luego se van por los cigarros. Campeones como la Sucubo Suculentisma, Jade de Mortal Kombat o el campeón de Detroit son tu elección. El Agrietador o la Selfie de Velcos es un ítem que te da 80 de AP, 300 de vida, 15 de aceleración de habilidad y 8% de vampirismo, el cual es más chingón que el robo de vida, pues mientras uno solo surta efecto con básicos, el Omnitrix roba vida con habilidades y básicos, el robo de vida con esteroides básicamente, el cual su pasiva no es la gran cosa, pues solo te aumenta el daño, pero al conseguir el máximo de cargas te da daño verdadero y su pasiva mítica da 2% de omnivampirismo y 8% de AP a los demás objetos. Campeones que tienen daño constante y que buscan curarse durante la pelea o que buscan ese daño verdadero como Mordekaiser es el ejemplo más claro de eso. El Cosechador Nocturno te da 90 de AP, 300 de vida y 15 de aceleración de habilidad. Su efecto pasivo es que aumenta el daño que haces y te da 25% de velocidad de movimiento por 1 segundo y medio, aunque si dañas a otro enemigo se extiende un poco la duración. Su pasiva mítica te da 5 de aceleración de habilidad en legendarios. Campeones que busquen daño de área y moverse tales como la rata de Megazord, aunque no siempre será así, y al igual que muchos ítems es situacional del enfrentamiento y la partida. La Tempestad de Luden, anteriormente llamado como la Tormenta de Luden, te da 80 de AP, 6 de penetración mágica, 600 de maná y 20 de aceleración. Mientras que su efecto es lo característico de este objeto, pues te permite hacer un daño de rebote por enemigos y te da 15% de velocidad de movimiento por 2 segundos. El atacar a enemigos reduce el enframiento del eco en las habilidades. Su pasiva mítica da 5 de penetración mágica a los legendarios. Es de los ítems mágicos para daño absurdo por excelencia, por lo que suele ir bien con campeones que tengan daño ridículo, y sobre todo cuando vas por delante en la partida. También hay objetos míticos de daño físico, que son llevados por todos aquellos que no son tanques o magos, pues no le benefician mucho. Como cabe de esperar, así como los de AP suelen ser llevados por magos o soportes, en el caso de los de AD suelen ser llevados por 3 clases de campeones, los asesinos, los tiradores y los luchadores. Aunque claro, esto es solo una generalización y puede que en un enfrentamiento o en una partida no se lleven así. En fin, a lo que te truje chencha. La hoja de la crepúscula de dragatar, o draghtar para los cuates, te da 60 de AD, 18 de letalidad, que no es lo mismo que penetración de armadura y mucho menos que penetración mágica, no se vayan a confundir. Y por último te da 20 de aceleración, como casi todos los míticos. Su efecto pasivo te da un resto de cosas. Para empezar te da más daño, aunque te da más incluso si eres cuerpo a cuerpo, además de ralentizarlo por menos de un segundo. Y además si eres a distancia o cuerpo a cuerpo podrás hacerte invisible una vez hayas matado al enemigo. Su pasiva mítica da 5 de aceleración a los legendarios. Campeones que les viene bien entrar tanto en pelea como dentro de ti, como tu tío, y salir sin consecuencias nuevamente, como tu tío. Tales campeones como el Ninja Hei, K6 o el payaso cuando se hace AD son la elección. El eclipse, y no me refiero al fenómeno astronómico, sino el ítem que te da 55 de AD, 18 de letalidad y 8% de omnivampirismo, además de su efecto que se activa al pegar dos veces dentro de segundo y medio con habilidades diferentes, hace más daño. Te da 15% de velocidad de movimiento y un escudo por 2 segundos, y por si no fuera mucho, su pasiva mítica te da 4% de penetración de armadura. Campeones que se les facilite poner dos habilidades o con combos de habilidades y daño les viene bien, como Zed, el Espartano, entre otros. Por último, la pezuña del acosador, digo, garra del merodeador, te da 60 de AD, 18 de letalidad y 20 de aceleración. Su efecto es lo más interesante del objeto, pues te da un desplazamiento a un objetivo. Después de posicionarte detrás, inflinges daño extra y en los siguientes 3 segundos tienes el daño potenciado en un 15%, y su pasiva mítica da 5% de letalidad a los legendarios. Campeones que puedan hacer jugadas riesgosas o que necesiten guardar desplazamientos para escapar en enfrentamientos difíciles, como la cucaracha, el gato o el payaso de caca, les puede venir bien. Los objetos míticos que suelen ir con los tiradores son molestos, porque te impiden matarlos y dejarte vendido a ellos que si te maten por la ventaja de distancia que suelen mantener. En este caso, el arco escudo inmortal cuyas estadísticas son 50 de AD, 20% de críticos, 20 de velocidad de ataque y 10% de robo de vida, y bueno, da gracias al señor que mínimo no es omnivampirismo, porque ya me faltaba. Su efecto pasivo es un escudo que obtienes al recibir daño que te dejaría por debajo del 30% de vida, por 3 segundos, además te aumenta el daño por 8 segundos, y ya, por si se te hacía poco, su pasiva mítica da 5 de AD y 50 de vida a los objetos. Campeones que necesiten sobrevivir al daño que muy seguramente les hagan porque los van a querer matar al llevar campeones tan sidosos como lo es el puros fumados Graves, Draven o los hermanos Haze, entre otros. El matacrankens no, Jack Sparrow no. Te da 65 de AD, 20% de críticos y 25% de velocidad de ataque, pero lo interesante es su pasiva, que cada tercer ataque haces daño verdadero, lo cual es genial contra tanques, y su pasiva mítica te da 10% de velocidad de ataque a los objetos legendarios. Es muy situacional, pero viene bien con la mayoría de campeones que hacen críticos cuando hay mucho tanque en la partida. Puede ir bien con campeones como Kaisa Bebe, lo mejor del juego, Tryndameme o Draven, entre otros. El último mítico relacionado con los tiradores y con el daño crítico es la Fuerza del Viento, cuyas estadísticas son 60 de AD, 20% de críticos, 20 de velocidad de ataque, pero lo más importante es su efecto activo, el cual es un desplazamiento, el cual dispara 3 proyectiles al enemigo con menos vida cerca de ti. Su pasiva mítica da 2% de velocidad de movimiento a los demás objetos. Suele ir en situaciones donde hay mucho campeón con movilidad o skillshots. Suelen llevarlo campeones que también usan los demás míticos de crítico, como lo es Tryndapajero, Kaisita mi amor o Caitlyn. Los ítems de los luchadores suelen dar 2 cosas, vida y daño, por lo que se pueden considerar un punto medio entre personajes de daño o personajes de defensa. La Fuerza de la Trinidad da 35 de AD, 300 de vida, 20 de aceleración y 30% de velocidad de ataque. Tiene doble efecto pasivo. El primero es un aumento de velocidad de movimiento por 3 segundos cada que atacas, y si es un campeón aumenta el daño un 4% durante 3 segundos hasta 5 veces, es decir, un 20%. Además, después de usar una habilidad, tu siguiente ataque hará más daño. La mítica es 3 de AD, 3 de aceleración y 3 de velocidad de movimiento por cada legendario. Está algo nerfeado el ítem, por lo que suele verse poco, pero campeones que necesiten daño y vida suelen hacérselo como Jax, Camila o Tiauguita. Cercenador Divino da 40 de AD, 300 de vida y 20 de aceleración y su pasiva, a pesar de llamarse como la Fuerza de la Trinidad, no hacen completamente lo mismo, si bien ambos aumentan el daño una vez que golpeas al enemigo con una habilidad, pero esta pasiva te recupera del 65% de daño mejorado. Su mítica da 5% de penetración de armadura y 5% de penetración mágica. El ítem suele ir con campeones que les venga bien aguantar, hacer más daño y obtener penetración, del tipo que sea. Campeones como la Camila, piernas de tijera o el es real que se ha llevado este ítem en su tiempo. El rompeavances antes era una cosa muy rota, ahora casi ni se ve, pues solo te das 50 de AD, 300 de vida, 20 de aceleración y 20% de velocidad de ataque. Pero por lo que antes era tan llamativo, era su efecto activo, el cual ahora inflinge daño, los ralentiza 40% por 3 segundos y su efecto pasivo es, y es que al hacer daño te da 20 de velocidad de movimiento por 3 segundos. Su mítica otorga 2% de velocidad de movimiento a los objetos. Suele ir en situaciones que requieras que no escapen. Con campeones algo más tanques que necesites velocidad de movimiento y ralentizar a los enemigos para que no escapen. Pero rara vez los verás, tal vez la garena puede llevarlo sin pedos. El bebedor de sangre. No, no me refiero a ti cuando le das un beso a tu novia en sus días, sino a la cochinada que hace que muchos campeones se curen de un buen de vida. Sus estadísticas no son nada fuera de lo normal, 55 de AD, 300 de vida y 20 de aceleración como el resto de ítems de luchador, salvo que su activa hace daño y te restaura por cada campeón impactado. Su mítica otorga 5 de aceleración a los legendarios. Suele usarse en contextos en los cuales vas a meterte dentro de la teamfight y quieres aguantar un poco más mientras tu equipo hace daño. Tú hagas daño y campeones que les favorezca el robo de vida, como el Inchao, Javier IV o el Darío, entre otros, pues suele ser de los míticos para luchadores más usados. Y bueno, ya que andamos por los campeones que aguantan daño, pues también hay míticos de defensa, en menor medida, pero de igual importancia para los tanques. Sean tanques soporte o tanques top laners, suelen ser más que nada diferenciados por los efectos activos o pasivos, pues las estadísticas son muy similares. El guantelete de fuego escarchado tiene 25 de defensa mágica y física, 350 de vida y 20 de aceleración. Su pasiva se divide en dos. La primera es que el que te peguen o que pegues hace que hagas daño mágico a los enemigos y la segunda es el crear un campo helado por segundo y medio que hace daño a los que estén sobre el área. Y si se mueven por el área quedan ralentizados 25% cuerpo a cuerpo y la mitad los de distancia. Su mítica da 100 de vida y 6% de tamaño. Campeones que suelen tener poco empuje de oleadas como nasus o tiradores como es real, entre otros, aunque igual, depende del enfrentamiento y la partida. Quimotanque turbo, con 25 de defensa mágica y física, con 350 de vida y 20 de aceleración o prácticamente las mismas estadísticas que el guantelete de fuego escarchado, tiene una activa y una pasiva. La activa te da 40% de velocidad de movimiento hacia enemigos o torretas por 4 segundos, una vez cerca hace una onda de ralentizamiento un 50% por segundo y medio. Mientras la pasiva, cada vez que te mueves y recibes daño cargas el quimotanque, con 100 cargas haces daño mágico. Y por último la mítica da 5 de aceleración y 50 de vida a los ítems legendarios. Campeones que se muevan mucho como un zinget que es muy castrocito, aunque no siempre se llevará este ítem, pero la idea es esa, el estarte moviendo y recibiendo daño para cargar el quimotanque, además de que puedas darte el lujo de cazar a tus víctimas. La gida, anteriormente conocida como capa de fuego solar para los viejos perros de la jauría, te da 35 de resistencias físicas y mágicas, 350 de vida y 20 de aceleración. La pasiva es doble y tiene un repollo del guantelete de fuego escarchado, que ahora que lo pienso vaya simulón. Pero en fin, decía que recicla el inmolar, que hace prácticamente lo mismo, solo que en este acumula cargas para el segundo efecto, que al alcanzar el máximo de acumulaciones, los ataques queman a los enemigos con 3 ticks de daño de la primera pasiva. La pasiva mítica otorga 5% de tenacidad y resistencia a ralentizaciones y 50 de vida. Campeones que puedan aplicar rápidamente las acumulaciones que necesitan daño, pero principalmente armadura como lo es Orn o situaciones en las que falte un extra de daño, es buena opción para varios campeones tancosos. Empecemos los ítems míticos de defensa destinados en su mayoría para soportes, con el manto del ocaso. Es un ítem que te da 30 de ambas resistencias, 200 de vida y 20 de aceleración, mientras que su pasiva te da un daño extra en 9% por 4 segundos al inmovilizar o que te inmovilicen. Y por mítica otorga 5 de resistencias a legendarios. Campeones o situaciones en las que sabes que habrá cc y que te beneficia el que los enemigos reciban más daño o situaciones en las que puedas desear a los enemigos e iniciar las peleas de equipo es lo apropiado. Por último objeto tenemos al relicario de los Solari de hierro, que te da 30 de ambas resistencias, 200 de vida y 20 de aceleración, los mismos stats que el manto del ocaso. Hasta parece pensado como la antítesis de los Lunari y la luna, ¿no? ¿Quién lo diría? Bueno, sigamos con la pasiva y la activa. La activa otorga a los aliados un escudo que decae en 2 segundos y medio, mientras la pasiva da 5 de resistencias a los aliados cercanos y la mítica da 2 de ambas resistencias a consagrar. Bueno, como bien se ve en la imagen del objeto, es prácticamente el escudo de Leona, por lo que campeones que funcionen como ella les viene de perlas. De momento lo dejamos hasta aquí para no alargar más el video, que de por sí ya me las veré negras para recortarlo en edición. Al igual que la guía de runas que quedó a medias, lo continuaremos en otro próximo video. Espero les haya servido para conocer un poco más de los objetos y les ayude a hacerse una idea de qué viene bien comprar y qué no. Hay muchas cosas que me gustaría explicar como el cómo funcionan las pasivas míticas, la sinergia con otros ítems, entre otras cosas que se pueden explorar en un próximo video sobre los ítems legendarios, así como de otro video de las estadísticas, explicar el cómo funciona cada una de ellas, entre otras cosas. Si quieres estar atento a estos próximos videos, suscríbete para que estés enterado. Así como si te gustó el video, regálame un like, que eso me ayudará. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus panas. Nos seguimos oliendo en otro vidrio. ¡Adiós, nos siguen abiertos! ¡Suscríbete al canal final de enjoy preponderante! Gracias por ver el video.